Para dar un cierre a los ciclos que se han organizado en torno al Bicentenario, en Tucumán hoy se debate sobre la inmigración. Y este seminario, digamos, es el último de este grupo de actividades que tuvieron que ver con reflexiones, diálogos, la presencia de académicos expertos en distintas temáticas. Cuando organizamos todo esto, el año pasado, con el gobernador, digamos, a la cabeza del ente, la reflexión tenía que mirar por un lado hacia adelante y por otra parte también una mirada hacia atrás. Hacia adelante fueron estos coloquios sobre los desafíos del Bicentenario y hacia atrás, de alguna manera, qué ha sido de estos 200 años. El seminario del que hoy estamos participando sobre inmigración en la Argentina a partir de la ley, digamos, que en 1876, durante el gobierno de Ballenera se promulga para el país, tiene que ver con esto. Van a ser dos días en el que con el Seminario Rabínico Latinoamericano vamos a estar escuchando expertos académicos de todo el país y de fuera del país sobre cómo se conformó este país que es un país de inmigrantes. Gracias.